Hola gente, aquí Manuel el Malo en Borderlands 3. Hoy vamos a ver el fusil de francotirador legendario llamado Malax Bone. Dentro de lo que se cabe, un daño normalito tirando a bueno. Precisión muy buena, manejo bueno, tiempo de recarga normalito tirando a lento, cadencia de fuego normalita tirando a alta y un tamaño de cargador, atención, de 28 balitas. Su mensaje dice, bienvenidos al fin. Atención porque suele salir con una serie de bonificaciones, pero la que siempre saldrá, bueno, siempre una de ellas será que consume 2 de munición por disparo. Y atención a su cualidad única. Puede cambiar entre rifle, francotirador y escopeta. ¡Jolín! ¿Son dos armas en una? Sí, son dos armas en una. Y menuda arma, ¿vale? Bueno, a la hora de disparar. Siempre la bala será de este tipo, ¿vale? Será una bala trazadora. Es decir, como una bala normal, pero que traza en el horizonte y se ve cómo llega a su objetivo. A la hora, esta bala de impactar, ya sea sobre enemigo o sobre superficie dura, rebota. Con lo cual, estupendo, ¿vale? Pero, esto tiene que quedar en claro, ¿vale? No va a rebotar en caso de que la distancia sea muy larga. Tiene más probabilidad de rebotar en caso de que la distancia sea media. Y rebotará casi de manera segura si está muy cerca de nuestro personaje, ¿vale? Así que, mucha atención a esta capacidad de rebote. Hay que decir también que este arma sale en todos los efectos elementales, menos en el explosivo. Y que sus cualidades únicas son, primero, que siempre va a salir con un cargador muy bonificado, ¿vale? De 28 balas o incluso más. Y ya dependiendo de las habilidades con las que apostemos con nuestro personaje, podrá incrementarse. A parte ya de lo comentado en balística, la cualidad que lo hace, único. Poder intercambiar entre rifle francotirador y escopeta. Con lo cual, tendremos un arma que dispara de lejos y que también nos puede hacer defendernos a corta distancia. Fíjense a la hora de funcionar cómo funciona, ¿vale? Ahora mismo, miren, a ver si sale, ¿vale? ¡Pom! Ahí tienen, un escopetazo. Ahí tienen, ¡pom! Un escopetazo, ¡pom! Escopetazo, ¿vale? La verdad es que está muy, muy exagerado el escopetazo, ¿vale? Y a la hora de lanzar, el escopetazo lanzará de... lanzará tres proyectiles, los cuales, pues, como están viendo ustedes, la verdad es que tienen un poder de impacto bastante, bastante interesante. ¿Qué decir más sobre este arma? Deciros que por ahora no tiene drop asignado. Con lo cual, podría dárnoslo un jefe, un mini jefe. Podrías encontrarlo en una caquita de escaje, en una caja, etcétera, 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 ¿vale? ¿Quién podría sacarle más provecho? Ya depende de cómo configuréis a vuestros personajes, pero sí, así, a simple vista, quien más provecho le puede sacar es Flak. Después, Amara. Y después, según cómo configuremos a el personaje, ¿vale? Lo he dicho, Mouth o Zay. Así que, ¿os gusta este rifle francotirador? Sí o no, lo he dicho, es un dos en uno. Tienes rifle francotirador y escopeta. Siempre saldrá, ¿vale? Con un cargador bastante, bastante generoso. Y aparte, la balística que tiene es la ya comentada, ¿vale? La bala será trazadora. Y mientras más cerca estés del enemigo al cual le has disparado, más probabilidad de rebote tendrá la bala. Así que nada, por lo demás, nada más que decir. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Os recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias.